En Aguascalientes, el flujo de hospedaje disminuyó en esta Navidad. Los hoteles no obtuvieron un registro abundante de visitas en estas fechas. Hubo un poco de visita, nada más que no como otros años anteriormente. A comparación de otros años, el hospedaje sí bajó en porcentaje un 60%, 70% más o menos. Ya a principios de diciembre había un poco más y ahorita ya disminuyó. ¿Cuánto ha disminuido? ¿Algún porcentaje aproximado? Pues un 40%. Nos ha ido bien, ya que somos el segundo hotel con más habitaciones en el estado de Aguascalientes, nos ha ido bien, ya es por nuestra zona, nuestros servicios y hemos estado bien, hemos estado arriba del 50% de ocupación. El aumento es constante, nos hemos mantenido alrededor del 60% diario aproximadamente. Independientemente de las tarifas establecidas en los hoteles, las personas optaron por hospedarse en recintos familiares o rentar en su dado caso algunos departamentos. Están accesibles, porque tenemos todo lo que es el servicio básico y se me hace que está dentro de lo que pueda ser personas de bajo nivel o de alto nivel. ¿Algún monto en específico de tanto por noche? Bueno, pues para una persona se cobra 450 o para un matrimonio 550. Nuestros pesos son muy accesibles, la habitación sencilla doble tiene un costo de 820 pesos, triple 860 y la cuádruple 895 pesos. Y contamos con Junior Suites con un costo de 1.600 pesos. El próximo año nuestras tarifas nada más aumentan 40 pesos por el tipo de habitación. Con edición e imágenes de Guillermo Luévanos, información de Cindy García Hurtado, para Informativo Pepe Bolaños.